Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de venta instantánea de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Vamos a esperar. Aletas, ¿dónde hay aletas? Aletas, aletas, para cruzar el agua. Vamos, chavales. ¿Dónde ha sido eso? A mí no me ha aparecido ahí. Sí, sí, sí. A mí me ha aparecido para 150, eh. A mí me ha aparecido para 150, sí. Sí, sí, sí. Esos son los que queríamos raidar, esos, creo. ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Pam! ¡Madre mía! ¡Pam! ¡Buah! ¡A los rusos! ¡A los rusos, bro! No escucho. En las ventanas no veo ninguno. C4. ¡Pam! ¿Pero cuántos tienen, hermano? Iban por lo menos 12 o 13. Más. Escucho tres mínimos, eh. En el techo no están, eh. Otro. No hay toda agua, guati. Otro C4. Ah, no, Sacher. Sacher. ¿Lo escuchas por fuera o todos dentro? Bro, hay que venir con el heli de Scrax, eh. Están dentro. Pero escucha todos, vale. Sí, sí, están dentro. Hay que ir a por el heli de Scrax, eh. Neyland, que eres el reconducto. Están tirando explosivas. No se pueden encerrar, bro. Es antigriffeo. ¿Qué aparcamos en el techo? Sí. En el techo, en el techo. Han entrado por techo, seguro. Bueno, pero estáis todos aquí. ¿Traigo el Scrax y yo subís? No, no, alejamos un poco y te subes. Nos subimos, ¿no? Hay que venir de una con el Scrax y para que no nos oigan, ¿sabes? Para llegar de una. ¿Vamos nuestros para atrás? Sí. ¿Hay balas de pipa en casa? No sé por dónde cojones han entrado, eh. Vale, pues ya. Voy para allá y me cambio los... Vamos, vamos, rápido, rápido ese Scrax. Arranca, bro. ¿Dónde aparco? En el... En el techo, en el techo. ¿Han entrado por techo o por abajo? Por abajo, ¿no? ¿Qué hago? Parca ahí, ya está. Pues aparca. Está nervioso, eh. Hay torretas, eh. Pero apagad, ¿no? Apagad, apagad, sí, apagad. Vale, hay que bajar, hay que bajar. Yo bajo primero. ¿Por dónde me metí? No, no, el Eli, el Eli, el Eli. Vamos a bajar en el Eli. Entonces se lo vamos a regalar, eh, yo. Ah, no, 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 no. Hacedme caso. Vale, bajar. Ya, creo que se han entrado por este lado, creo. Sí, espérate. Arranca, Eli, arranca, Eli, que no me escuchen. Arranca, arranca. Baja en el Eli. Hacedme caso. ¿Por qué lado bajo? Porque, ¿qué hará? Cuidado, que lo pilles, que lo pilles. Uy. Está escuchado aquí a Lima. Da igual. Espérate, que no vean las... ¿Estás matado? No. No sé quién ha disparado. Ni de dónde. ¿Tienen los picks? Ah, la mujer está aquí, está aquí. Está por 120. Está justo donde el Scrappy. Sí. ¡Eh! ¡Coño, qué susto! Ten, ten una jeringa. No, estoy bien, estoy bien, estoy bien. ¿Dónde está el agujero? Aquí, donde el Scrappy, justo. Ahí, ahí, justo donde estoy apuntando yo. Haría falta una de esas... Hay una escalera detrás, hay una escalera detrás. Podéis subir. Vamos, vamos, vamos. Por aquí está la escalera, vení. Vení. Eh, uno ahí, el lobo, apuntando. Ah, tengo... Tienes lanzapepos. ¿Son tres? Sí, 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 sí. Pues tiene que entrar uno y los demás entramos como locos. Suicídate, Eros tú. Sí, sí, tomar, tomar. Entra, entra de una. Pero con arma, con arma. Que sí, pero que he dejado la jeringa así de tal. Vale. Que no se la queden ellos. Venga, entra de una, eh. Tenemos que entrar todos. Neyla, Neyla, en todos, todos. Sube. Sí, sí, pero que puedo subir por aquí, por el Scrappy. Vale. No, no, está complicado, pero dale. Tú, espérate, Amper, es que entre el primero. Vale, vale. Dale, tirale. Hasta que no tire el pepo no entramos, eh. No, no lo tiras. Ahí, aguanta. No me bloquees. Bruu, qué bloqueada más pegado, Neyla. Ah. Lo has hecho súper mal, Neyla. No, si tú estabas detrás mío. No, tú no tienes que haber entrado, bro, que tú llevas la AK. Estás metido conmigo. Ya. Súper mal, tío. ¿No hay jeringas en casa? No. Yo tengo para darte dos, si quieres. No, es que voy a 60 de vida. Era para que chuscarme una. Toma, te tiro una y ahora mismo. Están por el campón, eh. Están por el campón. Sí. Se van el Ellie. Creo que han matado del Ellie, eh. Hay más peña, creo, eh. Tener cuidado, eh. Uno full death. Bueno. El mini ese que se va no sois vosotros, ¿no? ¿O sí? No. Sí, sí, sí. Es el Neyla. Vale. ¿Quién se ha tirado para abajo? Yo me he tirado. ¿Hay uno en el campón? En el campón no te puede dejar. ¿Cómo te lo deja en el campón? Chocadísimo. Quedan dos. Chocadísimo, tío. ¿Quedan dos? ¿Has matado alguno? ¡Ah! Bah, estoy wonder. Me tenéis que levantar. Buah, pero tengo mi MP5 y todo. A 10 de vida lo he dejado, tío. Buena, buena, buena. Me tenéis que levantar, eh. No lo veo, bro. Se ha metido para adentro, creo. O debajo. ¿Quién se ha partido a Pim? Yo. Pique A, eh. Yo te cubro 260. Voy para Lely. Tirar a otro. No puedo, atenta de vida. No puedo, no puedo. Tengo. Tengo, o sea, desde arriba tengo el piloto. ¿Quién se ha tirado? No se pueden pirar. Yo, yo, atenta de vida estoy, eh. ¿Hay un AK por fuera? Sí. Sí, hay uno. Ellos están tirando mierda de dentro. Ampeta el Scrappy. Eso, eso tiene intención, parece. ¿El pepo que nos ha tirado era bueno de alta velocidad? No lo sé. ¿Quieres que pille el mini a ver si salen? Están dentro, encerraos. ¿Lo ha inflado uno? Hay que esperar a que se haga de día o algo, eh. ¡Curre! Espérate aquí, Lely, mismo. Tenemos el cruce. Si sale por tu lado, por el lado. ¿Está hinchado? ¿Vamos a echar de afuera? Es que parcero, el salto no ve un poco. Es que me va a tirar un pepo, tío. ¿Queréis que vayamos por fuera, Lamper y yo, a ver si los matamos? Yo era mejor de dentro. De dentro, le tiramos F1, bro. Sí. Si con que matemos a los de adentro, ya está. Claro. El caballo, eh. Son dos fuera, eh. Sí. O va a ser complicado ya. Es que me van a morir. Doble Mozart, de afuera, muerto uno. Ahí. Va, 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 va. Queda uno fuera con AK. El que han matado tú entonces iba con MP5, ¿no? Sí. Vale, bájate, eh. Vale, bajo rápido. Queda uno fuera con AK, eh. Sí. ¿Sabes para qué dirección? Eh, aquí en donde estoy yo, ese es. Vale. Párate en el Compound, ¿no? Está abajo. Cuidado que le ha faileado. No puedo tirar. Me ha dado doble mocha. Le he dado a alguien, eh. Le he dado a alguien, me ha matado. Le he dado a alguien con la granada. Neyland, me tienes que meter. Voy. Hay uno de las palmeras. ¿Ese es el del AK? ¿Es el del AK, no? Ese de aquí. Ahí, guau. No, 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 no. Mira, salta. Se explota, eh. El del AK está por 110. He visto unos chapa ahí. Amper, ¿tú está en el campão? Sí, andan todos muertos al lado tuya. Vale. Bien dentro. ¿Saltamos? Sí. Bueno, yo no, porque está el mini. No sé si decirte que vaya a por el Aero. No, no, espera, espera. Estoy buscando al del AK. A ver si le mato. Vale. El de la AK se ha ido, creo. No sé si he estado por ahí. Tengo tres granadas de lata todavía. Estoy aquí. Toma. Te dejo tus cosas en el cuerpo. Cuidado que salen. Cuidado que salen. Toma, toma. Mételas en mi cuerpo, mételas en mi cuerpo. Ahí está. Quita. Tienes que guardarlas muy para dentro, eh. Esa ha entrado bien. Mira como corre. La ha latado, ¿no? No. Están al fondo los cabrones. Desde aquí. Apunta. Apunta, ¿vale? ¿Quién está afuera? Yo, yo. ¿Quieres que te pille? Estoy comprobando si está el del AK. El del AK yo lo he visto por 120 por ahí. En el de niveles de las palmeras. Sí, píllame. Está aquí. Han tirao. No, 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 no. Oh. No, no, no. Son dos, son dos. No, en tres. Apunta, eh. Tira mi arma, tira mi arma, tira mi arma. Ya, 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 tira arma. Bala. ¿Y tú? ¿Estás casi sin arma? Si no, no te tengo una que está a punto de romperse. Vale, vale, vale. Ahí hay una, ahí hay una. Aquí, creo. Sí, sí, del este. Sí. Píjala, píjala. Vamos a subirle. En mi cuerpo tenéis Sammy y Thompson. ¿Dónde está el arma, dices? Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me curo un poco. ¿Quieres Thompson? Sí. Toma. Píjala. Ya me tiene que dejar luego el gilipollas. Aguanta, aguanta. Aguanta, eh. No tengo vida, aguanta. ¿No tienes una jeringa? Toma. Cuidado que hay uno de los pinchos a la izquierda que está con el escopete. Va a quitar un poco de vida, pero es pa' joder. Ahí, 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 ahí. Púbreme. Han unteado ahí a ellos. Él pilla, pilla, pilla una vincana. No mueven a la izquierda que os vuelo, eh. Me he caído para atrás, loco. Voy. ¡Oh! ¡Son muchos! ¡Son muchos! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son pepo! Lleva a mocha. ¡Joder! Esto es una mierda. Hace falta un lanzapepo, bro. Está justo donde estoy yo. Vale. Se van. Se van. ¿Uno muerto? ¿Sí? Sí, ha caído fuera, ha caído fuera. Vale, pilladlo. ¡Uh, de todo! ¿Qué tiene? ¡Torres, ven con la escalera, ven con la escalera! 300 HQ, 1500 de low grade. 500 de HQ que diga. Torreta, AK. No cabe todo, eh. Tiro aquí y goza. Tira todo, tira todo. Tiro, tiro, tiro. Tiro, tiro, tiro. Cubridme, eh. Me estoy metiendo. Mil descrash. Vale, cubridme. Aquí de atrás. ¿Vale para casa, no? Estoy a un tiro, sí. Pero los demás. Sí, sí, yo estoy yendo, tío. Eso no, con Python. Dame bala, tú. No te lleves todo. ¿De qué? ¿De qué? ¿De pipa? No, no tengo. O de AK, me da igual. Toma. Bro, me van a matar si no venís. Yo estoy llegando. Dame casa, dame casa. A saber lo que llevaba el otro. ¿Quién lleva a lanza, Pepo? El otro, creo. Toma torre por si me matan. ¿Querés algo? Solo te cubro. ¿Querés algo? Eh, no, no. Voy con... Eh, viene un mini. Viene un mini con dos personas. Va por mí, va por mí. Sí, sí, sí. Estoy la mierda. ¿Y cómo lo sabe? Se da la vuelta, se da la vuelta. Se va para otro lado. Bro, tengo de todo. Tengo de todo dentro. Bro, mucho estés minero y todo. Mucho. Mucho. ¿Y saca? Yo, yo. Bro, bro, bro. Hay que dar viajes. En verdad, en verdad, sí que te debí haber pillado un arma. Hermano, mucho. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía lo que hay aquí dentro. Bro, 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 bro. Bro, bro, bro. Bro, 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 bro. Bro lo que hay aquí dentro. Bro, 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 bro. Ay, ay, ay. Siguen ahí estabilizando. Están esperando a que salgamos con el mini. O sea, con el scrapie, yo creo. Me da igual. Aquí hay mucho. Aquí hay mucho, bro. Que tú vas a hacer más que yo. Pero, juegala, si yo juego sin equipo. Toma, toma. Bro, minero avanzado, minero básico. Ten esto. No sé qué dejar. No sé qué llevarme, chaval. Es que me llevo. Bro, que llevo mucho. Ahí, ahí te están dando los piques para ver. Mira, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Te tienes que meter por en medio del... ¡Oh, oh, oh! ¡Eso lo has traído tú! ¡Va a machucar! ¡Dios! What the fuck? What the fuck? Tú que me vas a matar. Sí que había mucho ahí dentro. Sí que había mucho ahí dentro. Y te digo una cosa. No sé si quedará cosas por abrir. Bro, claro. Claro, claro. Claro que falta por abrir. El armario está aquí dentro. ¿No? Tendí que te estoy leyendo. Eh, se puede picar, se puede picar. Ahí tengo dos motopicos. Dale. Cuidame. ¡Ah! Vale, no hemos equivocado, no hemos equivocado. ¿Y dónde tienes todo el armario? ¿Dónde es? ¿Dónde? Si no hay hueco ninguno físico con él. Estamos mirando, pero no... ¡Ah, míralo el armario, míralo! Míralo. Estaba ahí en la bajada. Bueno, pues nos vamos. Llenaros con lo que podáis que nos vamos. ¿Y lo han looteado el armario de ellos? Sí, de alguna manera lo han looteado, sí. Lo antigriffeo es que son full cerrados, tío. Sí, ¿no? Sí. Tiene ventana, me lo he hecho. Ese tiene ventana, pero este está full cerrado, tío. Es que la level 3 que tiene es muy fresca. No tenemos level 3. Pero bueno, en el B. Le hemos quitado mucho scrap y todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo.